Bienvenido a un nuevo video, claro que si chicos, pues vale, que vamos a hacer hoy, pues por fin, por fin, por fin sale mi Darryl a una estrella Chicos, a ver, tengo un hype muy grande por rankear ese dragón, es que es la hostia, es la hostia, es muy bueno el Darryl, eh Y lo vamos a confirmar, rango 1, claro que si, lo buscamos por acá, y lo vamos, no, este no es, donde esta mi Darryl? A ver, donde esta mi Darryl, coño, a ver, ah no, mi Darryl estaba abajo, si no me equivoco, estaba en hábitat hielo, por acá, no, no, acá, donde esta mi Darryl, ahora no lo encuentro chicos Ah, mira acá, mira acá, mira acá, ok, 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 lo voy a poner en hábitat divino, lo voy a poner en hábitat divino Pues vale, voy a usar a mi Darryl a rango 1, nivel 45, creo que eso lo merece, eh, y voy a hacer algo Eh, Ernesto, ¿qué vas a hacer? Pues le voy a poner una Fenix, claro, para que sea más competitivo ¿Y qué más vas a hacer, Ernesto? Pues, le voy a poner vida Vida Le voy a poner, no sé, ahora mismo no se lo voy a poner, de momento, porque está bajito, pero le voy a poner vida, eh Los de Walking Dead, directamente todos, te podría decir, van con vida Es que ni uno va con daño, es lo que hay, ninguno va con daño A ver, chicos, a ver, a ver qué tan fuerte es el Darryl, ya que está potenciado a rango 1 Voy a quitar A ver, chicos, se puede liar, eh A ver, voy a quitar este Darryl Voy a poner al otro Darryl, que es el original, obviamente, el que estoy potenciando Aquí está, y yo creo que podemos ir muy bien Darryl, Karma Maestro, y la otra cosa rara, ¿no? Y la otra cosa rara A ver, 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 a ver A ver, chicos Ok Este me hace crítico, cuidadito, me puede hacer un hijo Pero bueno, hablando de hijos, pues no me importa, la verdad, no me importa Fuego Plus Fuego Plus, a ver qué tal Ok Ahora puedo utilizar al Karma Maestro Por acá Sí, y se activó el Karma, eh Cuidadito Hago Jan del Karma, le hago crítico a la Michon y a esta rata Y se activa de nuevo, pero bueno Pero bueno, flipao, pero bueno Pues interesante esto, eh Vale Ok Eh, me harás No me harás Bunker, ¿no? ¡Hostia, loco! Alún súper eficaz, bien guapo, loco No, no lo mato ni de coño Ahora me va a hacer Bunker Mierda Bueno, mi Darryl está un poquito potente Está al 45 ¡Ay, no lo mato! Que no lo mato, loco No lo mato, no lo mato, no lo mato A ver, Darryl Estás al 45 No me toco los huevos Tampoco no me toco los huevos Se me había olvidado que estaba al 45 Es que tengo uno el 30 Y yo dije, no lo mata ¡Ay, qué rata, loco! Es que me hubiera acordado Que era mi Darryl a nivel alto Y la verdad, bueno A nivel alto, entre comillas, ¿no? Porque de alto a alto no está Pero bueno, vamos a darle Vamos a darle Sí, el frente Eso me interesa Darle de hostias Pues lo mato con este ¡Hostia! Que no me mató, ¿eh? No me mató de chiripa No me mató de chiripa Vamos a ver Vamos a ponerlo finísimo Hago asfixia No lo mates, por favor ¡Ah! Mierda, loco Mierda Mierda para todo el mundo Mierda para todo el mundo Ok Ahora es momento del Darryl Lo primero que voy a hacer es Bunker ¿Cuánto voy a hacer de Bunker? 25 Es que lo mataba con un ataque normal ¡Dios mío, loco! Lo mataba con un ataque normal Pues voy a... ¡Ay, Dios! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, loco! ¡Qué rabia! Pues vale, vamos a utilizarlo bien, ¿eh? Si no hubiera hecho el ataque planta ahorita Me lo hubiera cargado Pero claro Utilice el ataque planta Porque soy gilipollas Claro, no hay de otra A ver, voy a hacer el ataque planta El ataque planta puede ser hasta más daño Que un ataque normal Pero claro Si no hace todos los golpes Pues hace un poquito menos de daño Comando de Ballesta No Me cago en la puta madre De verdad O sea Me cago en la puta madre Abre un Anemora Le voy a hacer este ataque por acá Y no se activa Puh, loco ¡Qué fuerte, eh! Hago Bunker Yo creo que aquí Si lo pude aprovechar bien el darle Poner Bunker Desde que pueda Desde que pueda Corte Celestial Actívate por favor No se activa ni de coña Es que ni a palos Se activa ni a palos No lo mato, eh Pero Ni de co... No, no lo mato Ay, ¿por qué me persigue la desgracia? No lo mames A ver Lo voy a matar con dolor Con descurrido el destino 27 Que le quito Y... ¡Anemora! Me cago en tu madre, Anemora Me cago en tu madre Vale, la Anemora me la lía, eh La Anemora me la lía Cuidadito Que casi lo mato Con una asfixia Cuidadito Pues Comando de Ballesta Aquí hice, pues Un daño considerable, ¿no? Si, aquí fue un daño Un poquito más fuerte Se podría decir A ver El Darryl con el Bunker Pues para muy bien las Nornas El problema es que no hay Nornas Para enseñarles Ernesto Pero la Nornas tiene elemento caos Tú cállate Que si la Nornas le hace el elemento caos Le hace 100.000 94.000 97.000 O sea Aunque le hagas crítico con caos Es que es una locura, eh No lo mates, por favor Vale Gracias, loco Gracias Vamos a ver, karma maestro Mata a estos parguelas Así te voy entrenando Y no se activa ni a palos Es que de verdad Es que los karmas y yo Los karmas y yo Somos enemigos A muerte Enemigos a muerte A ver Utilizar el karma maestro Corte celestial Vamos a ver, Atan Actívate, rata Actívate No me seas Tocapolla Gracias, Atan Gracias Qué crack eres Qué crack Qué crack Pues lo mato A ver, Atan Fuera excelente No es por decirte nada Pero fuera excelente Voy a hacer el Bunker por acá Porque puedo directamente Fuera excelente Que te activara, Atan Fuera la hostia No te exijo mucho Solamente que te actives Ay, Atan Me cago en tu madre Atan Pues vale El Atan no sirve Mi karma está defectuoso Banda Mi karma está defectuoso No quería decirle nada Pero mi karma está defectuoso Pues vale, Daryl Comando Ballesta ¿Cuánto haces? 1 2 3 4 4 golpes Da los 6 Da los 6 Daryl ¿De qué te cuesta dar los putos 6 golpes? Dios Loco Pero menos mal, eh Menos mal que por lo menos No puede dar menos de 4 Porque si diera menos de 4 Pues estuviera cagado, eh Lo digo esto Y estuviera cagadísimo Pues vale No puedo hacer esto Pero puedo hacer esto Me parece bien Tengo algo por acá Sí Tengo esto, chicos Tengo esto Me parece bien A ver, voy a poner Karma Maestro por acá Karma Maestro Acá Vale Me parece muy bien Le vamos a ir al combate Y vamos a reventar, chicos Vamos a reventar Claro que sí Ok, tiene alma principal Puedo hacerle un super eficaz, eh Con el karma Pero claro Eh Luego, ¿qué hago? Claro, super eficaz Vale Le doy a los 3 ¿Qué más? Actívate Gracias Vale Vale, a ver A ver Cuando los dragones Son niveles altos Pues el karma no se activa Pero cuando el combate Está literalmente ganado Que es facilito Pues se activa 800 veces Es que el karma Es un abusador Es que El Atan Es una rata Atan es una rata, banda Es que es lo que digo Es una rata Sabe que puede ganar Todo esto Y abusa de eso Abusa de eso, chicos Vamos a hacer A ver Provinido el destino A corte temporal Vale Ok Para tu casa Rata Vale Pues a este me lo cargo A ver A ver Chicos Me voy a hacer El ataque y hielo A ver si el Atan Se activa No, no se activa ya Pero bueno Se activó como 3 veces ya Así que No me quejo tampoco Lo hizo muy bien El karma aquí Muy bien Comando de ballesta ¿Cuánto vas a hacer? O sea Dame 60, ¿no? Así sé que hiciste 30 de daño 30 mil Pues no creo que me hagas 60, ¿eh? 30, perdón No Casi 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 ¡Ay, no! Que me equivoqué ¡Me equivoqué de Daryl! Me equivoqué de Daryl Me equivoqué de Daryl, banda Cierto que tengo 2 Daryl Se me olvidaba Se me olvidaba Madre mía Pues nada, chicos Pues, ¿cómo lo vieron? Tengo 2 Daryl Como vieron por acá No es hack Es 100% real No fake No es trampas Tengo un Daryl Muchos tierras, parece Un karma Y otro Daryl ¿Qué opinan del Daryl, chicos? Yo creo que es un dragoncito muy interesante De momento no No me arrepiento De subirle el rango La verdad No me arrepiento Pues nada, chicos Espero que les guste el video Si es siempre Que siempre Si me agradeces Si no lo estás Activa el comentario Que subo videos todos los días Y nada Ahora sí, chicos Nos vemos En la próxima Chao, chao 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 Chao